Música Personal de la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales, en conjunto con peritos de laboratorios de criminalística regional de las ciudades de Valdivia y Puerto Montt, se encuentran realizando primeras diligencias por el delito de atentados en diario, esto en el sector de Doyinco, en la comuna de Los Lagos. En el lugar se encontraron dos maquinarios forestales incendiadas y un lienzo reivindicatorio. Coronel Cristian Fernández Opaso, prefecto de Valdivia. El día de hoy, en hora de la madrugada, sujetos desconocidos efectuaron el incendio de dos maquinarios que efectuaban tareas forestales en el interior de un predio en este sector de Doyinco. En ese sentido, personal de Carabineros se constituyó de inmediato lugar y arbitró los cursos de acción policiales para efectuar máximo de controles tanto vehiculares como de personas en el área. En ese sentido, y tras un patrullaje por el sector, se logró encontrar una pancarta alusiva al conflicto étnico. El Ministerio Público dispuso que el personal de la PDI efectuara las indagaciones pertinentes. El Ministerio Público dispuso que el personal de la PDI efectuara las indagaciones pertinentes.